Se ha cumplido un mes de la desaparición del submarino Ara San Juan y los familiares de los 44 tripulantes pidieron en la Plaza de Mayo no olvidar a las víctimas de la catástrofe. Aún no hay noticias de ellos y por esto, personas como Luis Tagli Pietra, padre de uno de los tripulantes, se encuentran indignados. Pero no dicen nada nuevo, nada distinto esto, parecería como estratégicamente esto, un trabajo de desgaste, de adormecimiento, encuentran, es como muy extraño, están encontrando buques que hace años se han hundido y no encuentran un submarino. La Armada anunció hace ya dos semanas que no se trabajará por un rescate para descartar supervivientes por el tiempo transcurrido y las condiciones extremas. Los familiares piensan que esta no es la forma de responder a alguien que ha servido a la patria, así lo señaló Mónica Melian, tía de uno de los tripulantes. Son gente que defienden a nuestra soberanía, mi sobrino amaba su patria, o sea, con ese ahínco, con ese patriotismo, también quisiera que el presidente defienda a esa gente. Actualmente diversos buques de varios países siguen buscando a unos 400 kilómetros de la costa argentina el submarino militar. Esta área fue delimitada en torno a una zona del océano en la que varias agencias internacionales registraron que había una explosión horas después de desaparecer el buque cerca de donde se perdió su pista.